Muy buenas noches a todos. Bienvenido a este Shihul de esta noche, como todos los domingos. Pues vamos a tocar el tema. Hoy vamos a tocar el tema, vamos a tocar como todos los domingos, el tema de la emuná. Tenía un invitado, pero él pues no pudo estar, ya que pues parece que hay una manera de conexión de internet en su área. Pero Guarujachán, aquí estamos. Y pues él pide la disculpa por ello. Entonces, estamos estudiando como todos los domingos. Y perdónenme por si se ve mal o se enfriza algo. ¿Alguien tiene un micrófono prendido? Es que tengo la computadora, se me dañó. Y estoy usando la laptop, así que me disculpa. Muy bien, ahora sí. Entonces, estamos estudiando todos los domingos, con el favor de Carlos Uruguay, de los presentes, ¿sí? El jardín de la fe universal, escrito por nuestro amado Rabino Charón Arush, ¿sí? Recuerda que usted puede comprar este libro y muchos otros libros de crecimiento personal, también de emuná, ¿sí? De crecimiento espiritual, a través de presley.com o a través de amazon.com, de jalindepresley.com o a través de presto.rg. O también visitando cualquier, ¿verdad? Cualquier pudería cerca de usted, ¿sí? Estamos en el examen número 3, ¿sí? Del capítulo 7, ¿sí? Del libro. Y hoy vamos a estudiar sobre el tema los funcionarios, ¿sí? Sabemos que ACADOBURUQ tiene el control de todo, ¿sí? Y eso, ¿verdad? Es algo que muchos de nosotros nos cuesta entender, ¿sí? Que ACADOBURUQ tiene el control de todo y pensamos que puede ser casualidad, puede ser bien de suerte, puede ser porque tal persona, tal otra persona, pues, no se llevó bien conmigo, no le cayó bien, ¿sí? Entonces, hay que trabajar con nuestra emuná, ¿sí? Nuestra fe, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver los funcionarios, ¿sí? Nuestro grabado en Noticias, la vez en Noticias, nos menciona que todo tipo de autoridades, como policías, jueces, maestros, oficiales de ejército, jefes y todo tipo de responsables y conductores deben saber que están viviendo una gran prueba, ¿sí? O sea, todos tienen una gran prueba, ¿sí? Incluso abogados, todos tienen una gran prueba, ¿sí? Pero la persona que estudia sabe que una persona que tiene una familia que es corta, ¿sí? Pues no tiene una, tiene una, por decir, es una gran responsabilidad. Bueno, tiene una responsabilidad, pero no es tan grande, ¿sí? No es tan grande como tengo una responsabilidad públicamente, ¿sí? Algo privado a lo que me refiero, ¿sí? Es responsabilidad, pero es algo privado, ¿sí? No es algo público, ¿sí? Ya cuando una persona trabaja ya como sea como policía, jueces, maestros, oficiales, ¿sí? De ejército, debe de saber que tiene una gran prueba, una gran responsabilidad, ¿sí? Muy bien. Y conductores también, ¿sí? Y los conductores. Muy bien. Así que una persona que le gusta beber, tiene una gran prueba. Una gran prueba, ¿por qué? Porque esa persona sabe que no puede conducir ebrio, ¿sí? Muy bien. La persona que es maestro debe saber que tratar bien a sus estudiantes, ¿sí? Ser bien responsable en su, en su, en su, en su tarea, ¿sí? No tratar, este, de enseñar a los niños o a las personas correctamente, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y podemos ver, podemos ver que si logran aprobarla, ¿sí? Podrán lograr grandes niveles espirituales y una gran recompensa. Cumplirían su misión e incluso llegarían a corregir todo su pasado e incandaciones anteriores. Así que, pero si no la aprobarán, ¿sí? Si no la aprueban, tendrán grandes daños y muchísimos pecados cuya expiación es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil. Así que, es importante que aprendamos que Akadosh Baruj Hu es el soberano, ¿sí? Es el soberano, ¿sí? Él, hay que aprender, uno de los puntos que Akadosh Baruj Hu le mencionó al pueblo, que el pueblo todavía no sabía diferenciarla, ¿sí? Tener este entendimiento de lo que es santo, lo que es profano, y también saber que Dios es el que tiene el control de todo. No es, tiene el mal, no es, no tiene control, sí existe, ¿sí? Pero no tiene control, ¿sí? Porque entonces si dijéramos que, como a otras religiones que dicen que el diablo tiene control, que Dios tiene un contrincante, todo eso, realmente eso es falso, ¿sí? Porque entonces dejaríamos a Dios, como si fuéramos doctores, como si fueran dos dioses, ¿sí? Como si fueran dos amos del universo, ¿sí? Hay un solo amo y por eso lo dice, ¿sí? Adonai el Jeino, Adonai el Jeino, yo soy, no es verdad, Dios uno y único. Eso no hay más nada. Él tiene el control de todo, ¿sí? A pesar de que no podamos entender ciertas cosas, ¿sí? Pues si ven la parasha, Aharei nos menciona a ni Adonai el Jeino, ¿sí? Para dejarnos saber que no tenemos, ¿sí? La autoridad de cuestionar los asuntos de Dios, ¿sí? Hay un cierto límite, hay un límite, ¿sí? En la vida, ¿sí? Hay límites, aún lo que está permitido también es límite, ¿sí? Y está teniendo límites, ¿sí? Porque un hombre que está casado no puede estar con diez mujeres, ¿sí? Hay un límite, ¿sí? Tenemos los hijos, pero hay que enseñar a nuestros hijos basado a las normas que Dios espera de ellos. Porque al fin y al cabo, a pesar que, ¿verdad? Nacieron de, no es verdad, una madre nació de una mujer. Quien es dueño de ese hijo es a Carlos Borgo, ¿sí? Quien le dio vida es a Carlos Borgo, ¿sí? So, Hashem es el que tiene el control de todo, ¿sí? Igualmente con la persona, debe saber que, ejemplo, a mí me gusta el dinero, muy bien. No es malo ser rico, ¿sí? No es malo ser rico. El problema es cuando te, como cuando piensas que el dinero es toda la función como que se basa, que es la que asana a las personas, la que te da vida, la que te sustenta, ¿sí? Bien. Hay que tener control y aprender a diferenciar lo que es santo para Carlos Borgo y profano para Carlos Borgo, ¿sí? Pero lo vemos bien claro que dice Ani Hashem, ¿verdad? Ani Hashem es lo gente. Ani Adonai es lo gente. Yo soy Hashem. ¿Sí? O sea, que no tenemos el derecho, como ejemplo, lo que es la lana y el lino, la vaca mermeja, ciertas leyes que hay de decretos y leyes. Los decretos son los que no podemos decir, ¿verdad? Leyes, ¿verdad? Hay dos, una cosa es ley y otra cosa es decreto, ¿sí? Pero hay que aprender, ¿sí? Que a Dios le gustan las cosas derechas, ¿sí? Si yo quiero servir a cada urujo, ¿sí? Tengo que servir a cada urujo bajo sus términos, no bajo mis términos. Lo mismo pasa con una persona, hombre y mujer, necesita vivir en modestia. Claramente, si tú representas a la lana del universo, que es un Dios santo, Él lo dice, yo soy Hashem, ¿sí? Santo soy, ¿sí? ¿Bien? Entonces, uno debe de qué? De comportarse, medirse, vestirse correctamente. Porque si usted fuera un juez, o un maestro, o un policía, o ejército, o lo que sea, usted no va a ir como usted quiera a su trabajo, ¿sí? Usted tiene que ir con modestia, bien vestido, ¿sí? ¿Ve? Y eso es lo que representa, ¿sí? No es que te queden, no es que la mente, no es que te vas a comprar vestimientos nuevos, ¿no? Que te vistas a recato, ¿sí? Bien, ¿sí? Que representes, ¿sí? Lo que dices que eres, ¿sí? Cierro de Dios, ¿sí? ¿Bien? Así que esto, vamos entonces, y esto por tres razones principales, ¿sí? Un hombre que no posee un cargo público, tiene generalmente contacto solo con una limitada cantidad de gente, como mencioné, ¿sí? La familia tiene una, pues, un padre, una madre, tiene una limitada cantidad de gente, principalmente con su familia, sus colegas de trabajo o de estudio. Así que, por lo tanto, él no puede dañar sino a un limitado número de personas, ¿sí? Pero el que posee un cargo que se le hace, que hace tener contacto con muchísima gente, ¿sí? Cuyas vidas están influenciadas directamente por sus decisiones y su comportamiento, por un lado, si logra cumplir su cargo con fe, tendrá el mérito de ayudar a mucha gente más, ¿sí? Será bendecido en todas las áreas de su vida y tendrá una recompensa en el mundo benétero, ¿sí? La persona que enseña tu vida, ¿sí? Inclusive la clase que yo di esta tarde, que habla sobre las relaciones prohibidas y todo, no voy a entrar en ese detalle, ¿sí? Que había algo que realmente no entendía, ¿sí? Pero me lo explicaron, ¿sí? Que es una persona, ejemplo, está prohibido tener relación o casarse con una persona, ¿sí? Que sea hermanos, ¿sí? Hermanos, ¿sí? Pero si la mujer o el padre, ¿sí? Ya tenía otra relación anteriormente, ¿sí? Y esa persona, ¿sí? Puede casarse con su hermana, ¿sí? Por eso lo vemos en el tema de, yo tenía esa confusión y, ¿qué pasó? No quise contestarla porque no tenía, no quiero decir una cosa que realmente no está correcta, ¿sí? Una en la vida va aprendiendo a la ocasión, ¿sí? Al saber que estamos dirigiendo vidas, no productos, ¿sí? Estamos dirigiendo vidas, ¿sí? Y cualquier error que uno cometa realmente va a, lo que va a hacer es llevar esa alma a un camino equivocado, ¿sí? Al ver, ya no es así normal, ¿sí? Así que por eso vemos que Tamar, ¿sí? Tiene con la situación de Anón, ¿sí? Si él hubiese pedido a su hermana, a su hermanastra, se hubiese podido casar. Pero él actuó de una forma errónea, ¿sí? De una forma errónea, ¿sí? Muy bien, esa es la verdad para que, es lo que no podía contestar, ¿sí? No tiene nada que ver el tema, pero para, para, por algo que estás echando, ¿verdad? Lo dejó hasta ahora, ¿sí? Lo dejó hasta ahora, ¿sí? Porque no hay casualidad, ¿sí? Hay que tener mucha responsabilidad con los hijos, mucha responsabilidad con nuestra vida, ¿sí? ¿Sí? Hay que, para yo enseñar a mi hijo una buena educación, educación de arriba, ¿sí? Tengo que también darle el ejemplo, porque no solamente bla, 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 ¿sí? También hay que dar el ejemplo. Lo mismo que pasa con un hakan, con un rabino, con un poli-designador. Pues necesita siempre dar el buen ejemplo a las personas, ¿sí? Muy bien, a sus hijos, ¿sí? Bañuelo de trabajo, etcétera, etcétera. Muy bien. Así que no solamente es palabra, ¿sí? Así que debemos que, por otro lado, si no aprende, ¿sí? A utilizar el dominio que tiene en sus manos, como con fe, ¿sí? Afligirá entonces a la gente que estaba con su responsabilidad y hará muchas transgresiones de entre una persona y otra, ¿sí? ¿Bien? Y como ya hemos mencionado, eso es muy difícil de corregir, ¿sí? Porque este hombre deberá encontrarlos a todos, ¿sí? Y conciliarse con cada una de las personas a las cuales ofendió lo que es casi realmente imposible de poder hacer, ¿sí? ¿Bien? So, como habla el rabino, este rabino Yona, ¿sí? Que cuando una persona hace transgredir a otra, no solamente la teshuva necesita ser dada porque por la que no solamente la persona, yo voy a pedir teshuva, también tengo que ayudar a la otra persona que yo hice pecar, una, dos, tres, las que sean, hacer teshuva también, ¿sí? Porque si no, voy a aportar ese pecado, ¿sí? Porque yo hice, ¿sí? Mal a otra persona. Por eso la responsabilidad, el amor al prójimo es cuidar de cada uno, ¿sí? Así como cuidamos el cuerpo, cuidamos las manos, ¿sí? Cuidamos nuestras manos, cuidamos nuestros pies y todo porque lo necesitamos, también necesitamos cuidar al prójimo, ¿sí? Puede ser que para alguna persona diga, ¿pero qué tiene, qué sentido tiene eso, ¿sí? Si esa persona pecó, ¿qué pecó? ¿Entiendes? Yo hago teshuva, ¿entiendes? Lo que haga esa persona, eso fue problema a esa persona, no. Haciendo lo ve de esa manera, por lo menos no el Dios te dejará, ¿sí? Así que vemos que, encontramos entonces que este funcionario se prepara con sus propias manos, ¿sí? Grandes problemas, así que no deberá, perdón. Encontramos entonces que este funcionario se prepara con sus propias manos, grandes problemas, así que no deberá asombrarse si se recibe el golpe de todos lados y su vida se transforma realmente en una persona, ¿sí? Entonces, así podemos, vamos entendiendo por qué razón, ¿sí? Por qué razón en la vida hay tanto dolor, sufrimiento, ¿sí? Porque decimos, pero entiendes, lo que hice fue una transgresión, ¿sí? ¿Por qué tanto dolor? ¿Qué estoy pagando, sí? Entonces, nos preguntamos eso, ¿qué estoy pagando, sí? Pues estamos pagando los daños que le hicimos a otras personas también. Si no pudimos hacer que esa persona hicieran Teshuvah, ¿sí? ¿Ok? Porque yo la hice pecar, ¿sí? Pero si esa persona quiso pecar, eso no importa. Eso claramente al ignorante. Cuando una persona tiene conocimiento, inclusive la persona que dice, No, yo no voy a estudiar Teshuvah porque después tengo que, me van a reclamar desde los cielos, ¿verdad? De Shammai. ¡Uh! Error. Porque la persona que dice eso, más se le considera una transgresión. ¿Sí? Eso es como la persona que va y conduce, ¿verdad? Vive en un país, en un país y en una ciudad, y en esa ciudad, pues conduce, tiene, ¿sí? Tiene licencia para conducir. Pero, ¿qué pasa? Esa persona solamente sabe conducir en donde vive. Cuando sale de ese lugar, no sabe conducir. ¿Y por qué no sabe conducir? Porque no conoce las leyes de esa otra ciudad. Entonces, cuando uno va a conducir para otro lugar, fuera del lugar donde uno conoce la ley, uno tiene que aprender las leyes de ese lugar. ¿Cómo yo voy a conducir? ¿Dónde me voy a parquear? ¿Qué es lo que te exige? ¿Cuáles son las leyes de tránsito en ese lugar? ¿Sí? Así que lo mismo pasa cuando la persona dice, No, yo no tengo ley. Muy bien. Bien, pues con la ley, Hashem va a aplicar la ley en el día del curso de cada uno de nosotros. Ve, un hombre que tiene un cargo responsable, tiene una gran obligación, ¿sí? Sobre sus hombros, puesto que el éxito de la vida, de los que están bajo su responsabilidad, depende en gran medida de su comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, la conducta de un maestro con su alumno influye a lo largo de toda su vida, para bien o para mal. Un funcionario de un ministerio puede, con una breve decisión, ayudar o taponizar. El veredicto de un juez puede determinar la vida o la muerte. Un policía puede dañar sin razón o salvar vida, etcétera. Hay jueces que han tenido ese punto, ¿sí? Ha habido casos, por lo menos que es lo que yo he escuchado, ¿sí? Donde hay personas que han sido declaradas para la pena de muerte, ¿sí? Leí una historia de una señora mexicana que vive en Tessa. Ella fue acusada y sentenciada a pena de muerte por la muerte de su hija menor, pero ella tiene 12 hijos, ¿sí? So, realmente, según lo que estaba verificando, la Cuarta Suprema de los Estados Unidos le detuvo la pena, ¿verdad? La ejecución, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubieron discrepancias. O sea, hubieron... El caso de ella, parece que lo... Como ella no hablaba español, era latina, hubo discriminación, etcétera, etcétera. No voy a hablar del tema, ¿sí? El punto es que cuando verificaron y encontraron evidencias, otras evidencias, ¿sí? E inclusive el mismo jurado que la había declarado culpable se retractó. ¿Sí? Se retractó. Inclusive la presidenta del jurado, en las entrevistas que hicieron en Univision, ella se retractó también, ¿sí? Porque iban inclusive a condenar y asesinar, ¿sí? A ejecutar a una mujer inocente. ¿Sí? Así en muchos casos. ¿Sí? So, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el juez? Si el juez hace algo así, ¿sí? Sin tener... O los funcionarios, el gran jurado, el jurado, lo que sea, ¿sí? Hacen cosas así. Y hay una persona que perece por esto. Realmente, su pecado sobre esa persona esté antes. ¿Sí? Por eso es que uno tiene que, ¿qué? Saber conducirse bien. ¿Sí? Conducirse bien. ¿Sí? Es como lo mismo que sucede cuando una persona, para que me puedan entender un poco este tema, ¿sí? Cuando hablo de que una persona, como dice Rabenoyona, ¿sí? Que menciona que tenemos que hacer que la otra persona haga teshuva. Lo mismo sucede cuando tú vas, algo pasa en tu familia, hay una injusticia, tú vas a la corte y dices que hay una injusticia, ¿sí? Estás tratando de que salvar la vida de una persona que es que está siendo, ¿qué? Acusada o maltratada injustamente. Lo mismo es con cada uno de nosotros. Estás maltratando a una persona o estás que hablando mal injustamente. Lo que sea de que sea, etcétera, etcétera. ¿Sí? O le hiciste especar en una relación prohibida, ¿sí? Lo que sea. ¿Sí? Estás tratando injustamente a esa persona. Muy bien. Así que, C. Un hombre con cargo de responsabilidad debe corregir los rasgos de su carácter mucho más que un hombre común. ¿Sí? Porque tiene muchas y más variadas pruebas que sin buenas cualidades no podrá superar. ¿Sí? Así que en cada momento tiene este hombre el libre al vendrío de beneficiar a la gente o causarle un mal. ¿Sí? Conducirse con misericordia, con crueldad, dar beneficio o impedirlos, dar una condena grave o leve e incluso perdonar un castigo completamente. También tiene la lección de conducirse con cortesía y respeto con quien está al frente. ¿Sí? O por el contrario, despreciarlo, ignorarlo o avergonzarlo. ¿Sí? Nos vamos a preguntar pero ¿qué tiene que ver esto funcionando con nuestra vida? ¿Sí? Porque también, ¿Sí? Un padre y una madre tiene una responsabilidad con sus hijos. ¿Sí? Un compañero de trabajo tiene responsabilidad también con sus compañeros de trabajo. ¿Sí? Porque, ejemplo, si una persona está haciendo cosas que, ejemplo, que está vendiendo drogas o cosas, cosas que, ¿Ven a la ilícita? ¿Sí? Viene, pasa algo, viene por allá algo que se los cuide y viene al trabajo y empieza a disparar. Eso es lo que está pasando. Hace poco pasó eso. ¿Sí? En Walmart. ¿Sí? En Estados Unidos. Pasó eso. ¿Sí? El mismo supervisor de Walmart estaba ya tan cansado vino y hizo, ¿Y hizo qué? Una masacre. ¿Sí? Entró a Walmart y masacró a su compañero de trabajo. ¿Sí? Bien. Por eso es que es muy importante, ¿Sí? Muy importante que entendamos que en la vida tenemos la prueba todos los días. Todos los días es una prueba. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Sí? Por eso, Rabino, este Rabia Kiva dice, el amor al prójimo es que, mayor, ¿cómo tú tratas? Tratas a los demás como deseas que te traten y no juzgues a los demás hasta que no estén en su situación. ¿Sí? Saber utilizar el Lashona, ¿Verdad? La Lashona Koder, la boca para Lashona Koder, para cosas buenas. ¿Sí? Saber que cuando yo veo algo negativo es el Yeshara que está, ¿Qué? Arrodeando mi cabeza o mi vida para que yo tropiece. Saber que cuando yo miro a alguien y lo juzgo es el Yeshara que está rompeando mi vida para que yo tropiece también. ¿Sí? ¿Verdad? So, saber aprender lo que es, lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios y a Kadol Burjú no avergüenza a nadie, no juzga a nadie el arte de nadie, inclusive le da la oportunidad a la persona de repenteza. ¿Sí? Inclusive a Kadol Burjú cuando perdona y una persona se te suba y esa persona está en sufrimiento o está en dolor y le dice a Kadol Burjú gracias, gracias porque eres justo en tu juicio, ¿Sí? El dolor de Kadol Burjú va ayudando a esa persona a espiar, ¿Sí? Hasta que esa persona borra completamente esa página y comienza una página nueva. ¿Sí? a Kadol Burjú lo que busca siempre es el bien de nosotros, nunca debemos de pensar, sería algo profano, ¿Sí? y herejía, pensar que a Kadol Burjú desea el mal de nosotros. Hashem no desea el mal de nadie, solamente Yeshara desea el mal de las personas, ¿Sí? Pero a Kadol Burjú no, pero claramente hay que basarnos a las normas de él, ¿Sí? A veces pensamos, decimos, no, pero si lo que estoy diciendo es verdad, aunque sea verdad, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque si tú ves algo, ¿Sí? Porque eso pasa, eso pasa, hay personas que dicen, no, pero es verdad lo que estoy diciendo, ¿Sí? Pero enfrenta, dile, a una persona que venga y te amenaza, ¿Sí? O amenaza a tu familia, vas a ir rapidito a decir, ¿Sí? Tal vez ya no los cuides, ¿Sí? Pero está pasando hoy día, como hubo un caso también en TESA, cinco hondureños fueron asesinados, ¿Sí? Porque el vecino estaba disparando, no sé, con una arma, le llamaron la atención de que los niños eran que si podían dejar el ruido y cogió y los mató. Eso pasó hace dos o tres días. ¿Sí? ¿Sí? Aunque sea la verdad, ¿Sí? Hay que tener también cuidado, ¿Sí? Que la verdad no se convierta en qué? En un arma en contra de mí mismo. ¿Sí? Aunque sea la verdad. Que no se vaya a convertir un arma en mí mismo, ¿Sí? Para mí mismo. ¿Sí? Que yo no vaya porque hay que estudiar el curso de habla, ¿Sí? Hay que estudiar eso. ¿Sí? ¿Cuándo puedo? ¿Cuándo no puedo? Y siempre consultar. Siempre es bueno consultar antes de uno hablar. Siempre consultar con un rabino, con un jaján, ¿Sí? que nos oriente, ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que yo no puedo contar algo que yo escuché. Recuerde que ha habido caso y pasa eso mucho en los femicidios, ¿Sí? En los asesinatos de las mujeres. que las personas empiezan a estar hablando cosas y viene el marido si es celoso, viene y comete un asesinato a su mujer. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado utilizar nuestra habla para cosas que sean realmente buenas. ¿Sí? Si yo no tengo la claridad, mejor no hablo. ¿Sí? Porque se forma realmente un torbellino, un tornado horrible en la vida. ¿Sí? Y no arrasa uno, arrasa mucha gente. Como un tornado que arrasa todo lo que encuentre. ¿Sí? Así que también tiene la lesión de conducirse con cortesía y respeto con quienes están al frente y por el contrario despreciar y ignorar y avergonzarlo. ¿Sí? Así que no es verdad nunca debemos de tratar a las personas con descortesía sino con cortesía, con respeto. ¿Sí? ¿Sí? No importa lo que las personas crean, ¿sí? Eso, eso es su creencia, eso no cambia la forma de una persona ser. Inclusive esa persona, ¿sí? 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 Adobarujú puede transformar a esa persona y conducirla al camino correcto. ¿Sí? Pero eso no hace que una persona sea mala ni nada por el estilo. ¿Sí? Si esa persona tenga bondad, Barujá Hashem tiene todo. ¿Sí? En todo lo que me refiero es que tiene un corazón donde a cada Barujú puede sembrar. ¿Sí? 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 La persona puede ¿qué? Hacer lo contrario, despreciar, ignorarlo y avergonzarlo. ¿Sí? ¿Sí? Por eso, este hombre debe más que cualquier otro conducirse con temor al Creador, ¿sí? Buscar siempre cuál es su voluntad en cada decisión suya y tener presente que Hashem lo juzgará por todas sus decisiones. ¿Sí? Por todas. Ya sea las buenas va a recibir su recompensa, ya sea las malas va a recibir también su recompensa. ¿Sí? Hashem no dormiste y duerme. Está despierto todo el tiempo. Todo el tiempo y sabe todo lo que pasa en nuestra vida. A veces nos preguntamos, decimos, ¿qué casualidad llegó esto exactamente en este momento? No es casualidad. Es un mensaje que a cada dos Barujo te está diciendo que estoy observando. Estoy contigo. Estoy a tu lado. ¿Sí? No es casualidad. Hashem nos habla todos los días. Todos los días. No es casualidad. ¿Sí? Esta es la regla. Cuando el hombre tiene un cargo de autoridad debe verlo como una misión. ¿Sí? Igual los padres como una misión. ¿Sí? Igual los hijos como una misión. ¿Sí? Nos preguntamos, hablar a padres y madres no es llevar un regalito. ¿Sí? Un día especial. Día de las madres y padres son todos los días. ¿Sí? ¿Sí? Eso como el día de San Valentín. El amor y amistad. El amor y amistad todos los días. ¿Sí? Todos los días tú necesitas que comuniquete con tu padre, con tu madre. ¿Sí? Darle las gracias e inclusive reverenciarlo cuando él entra a la casa levantarte porque él es el socio y ella es la socia de cada otro grupo. Mi padre nunca me supo tratar bien. Mi madre me supo eso no es. ¿Sí? Hakshen dice Aníago no el ojén. Esa es tu situación. Esa es tu decisión. Pero yo, Hakshen, ¿Sí? Ordeno que sea así. No tienes tiende, como se dice buscar cosas. ¿Sí? ¿Sí? Ah, mi padre me faltó el respeto cuando yo era niña. Muy bien. Nadie te está diciendo que tengas que tengas que tener una buena relación con tu padre si te hizo eso. ¿Sí? ¿Sí? Pero tampoco tienes tienes la acción de qué? De perdonar y seguir. Porque quien si va a seguir cargando ¿Sí? Eso pasa cuando viene a ver lo traes con tu matrimonio lo traes con tus hijos lo traes ¿Tien? Ese ese dolor se va convirtiendo realmente muy pesado para la persona y hay que soltarlo. ¿Sí? ¿Por qué mi padre me hizo esto? ¿Por qué mi madre me hizo esto? Solamente a cada grupo sabe. ¿Sí? Lo mismo pudiste haber hecho tú. pero aquí no estamos hablando de los padres ¿Sí? que nos hicieron daño o que fallaron con un hijo estamos hablando de los padres que nunca han fallado o que no han hecho eso ¿Sí? Para no entrar ¿verdad? en dos puntos ¿verdad? aunque no quiero entrar en un tema que realmente es muy muy este ¿Cómo se dice? Muy frágil ¿Sí? Muy sensible para hablar ¿Sí? No soy la persona que habla de ese tema Es una cosa que aprendí a tener milímetros No soy una persona que habla de ese tema ¿Sí? Ya eso tendría que ser una psicóloga una persona ya experimentada ¿Sí? Que conozca de ese de ese ámbito ¿Sí? ¿Muy bien? Pero vamos entonces a los padres Los padres que no me han hecho nada que han hecho todo por mí que han trabajado que han reforzado que nunca me falta más respeto cuando yo era niño y todo entonces vamos a trabajar con eso ¿Sí? La persona que tiene problemas con su padre o su madre y tiene algún asunto tiene que entonces buscar un psicólogo ¿Sí? Que le ayude a trabajar con esas cosas ¿Sí? Para que pueda ¿Sí? Encontrar una salud ¿Sí? Muy bien Dice los padres todos los días hay que buscarlos ayudarlos y venciarlos no sentarse en la silla de su padre ¿Sí? Ni tampoco de su madre ¿Sí? Muy bien Inclusive si usted va a la casa no vaya a la casa y allá a comerle lo poco que tiene su madre o su padre llévele también ¿Sí? Llévele comida ¿Sí? Llévele algo ¿Sí? 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 Cocina también hay muchas muchas recetas ¿Sí? Mamá papá hoy no vas a cocinar tú yo quiero cocinar quiero compartir con ustedes y en YouTube hay muchas recetas para cocinar muchas recetas ¿Sí? Así que cuando el hombre tiene un cambio de autoridad debe de verlo con una misión divina en la cual él es solo un emisario del creador y por consiguiente ¿Sí? debe hacer el bien a la gente y con eso cumple sus flores recuerde que la vida es un boomer si tú haces bien a la gente bien te va a venir si haces mal a la gente mal te va a venir ¿Sí? O sea es importante ¿Sí? Inclusive si algo nos viene de vuelta no tenemos ahí tenemos que sentarnos y decir espérate algo dice yo en el pasado que lo estoy a la retribución ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué pasa? Sucede ¿Sí? Sucede Pero si se enorgullece por su cargo y piensa que es el dueño de los que están bajo su responsabilidad vemos que la persona fracasará y será castigado por eso ¿Por eso es que? Moshe Gaveno nos enseña a conducirlos ¿En qué? Moshe Gaveno nos enseña a conducirlos ¿Qué? Con humildad ¿Sí? Ser humildes ¿Sí? Ser siempre es humilde hacia K2 Baruch Hu ¿Sí? Eso es muy importante La humildad es ¿Qué? Es la puerta de todo ¿Sí? Es la respuesta a las pregarias el agradecimiento también ¿Sí? Pues la persona es humilde agradece la persona es humilde sabe que que Dios tiene control de su vida ¿Sí? Que no necesita preocuparse ¿Sí? Que no hay una hoja que no caiga si a cada uno lo permite ¿Sí? ¿Sí? Pero para las personas que han tenido una mala situación y pues no te entranques en lo que has vivido en el pasado porque entonces vas a llegar a viejo a 100 años y vas a estar en el mismo lugar ¿Sí? Cuando mires atrás realmente perdiste toda una vida amargado infeliz lleno de rincón de odio ¿Sí? Porque aunque la persona diga ya eso pasó no ha pasado tienes que aliviar tienes que sacar esa piedra que se va convirtiendo un peñón en tu vida ¿Sí? Y a pesar de que trates de tener una buena relación con tu pareja y todo si llevas que si llevas abuso en tu vida por lo que te hayan hecho en la vida ¿Sí? Realmente tus hijos van a tener van a tener ¿Verdad? Van a a recibir ese esa 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 actitud de ti mismo ¿Sí? Te vas a desquitar con tus hijos con tu esposo y con todo el mundo inclusive hasta con el gato y el perro ¿Sí? Sucede hay que abrir los ojos ¿Sí? Sucede ¿Sí? nos desquitamos con todo el mundo nos enojamos con todo el mundo ¿Por qué? Porque estamos realmente ¿Qué? Arrastrando un pasado que con techubá con una techubá con una aceptación con una confesión de no no buscar culpables no buscar este atenuante de que otras personas de que no de que alguien me hizo no ¿Sí? Decirle a cada brujo digno ¿Verdad? Eres digno tú eres Barú Dayane ¿Verdad? Barú Dayane ¿Verdad? Cuando alguien fallece ¿Sí? Tú eres justo Sí, tú eres el juez justo Sí Tú eres ¿Verdad? Tú eres justo en tus juicios ¿Sí? Soy culpable cometí esto y te va a ayudar más nos ayuda más en encontrar más misericordia y bondad y benevolencia a cada brujo que estás realmente quejándonos ¿Sí? Buscando siempre culpables ¿Sí? Y siendo ¿Qué? Orgullosos de no querer aceptar nuestro error ¿Por qué? Porque nos quejamos que no tenemos buena palmasa bueno a mí me sustento nos quejamos que no tenemos salud nos quejamos que no nos va bien nos quejamos que no somos felices nos quejamos de todas las cosas pero no estamos viendo que nosotros somos nosotros mismos somos los que estamos en ese mismo hoyo ¿Por qué? Porque no queremos reconocer que Dios es el soberano ¿Sí? Que hay que se pueda hacer una teshuva y cambiar que todo se pueda en la vida que a cada brujo lo que no puedo yo lo puedo a cada brujo lo que tengo que hacer es que teshuva agradecer ¿Sí? Tener fe y confianza ¿Sí? Estamos tan acostumbrados a pastillas a medicamentos lo que me dice el médico lo que me dice el doctor lo que me dijo ¿Sí? Yo solté todo eso ya me estaba volviendo ya loco con las dichosas pastillas Desde que lo dice me siento mejor Claro no estoy diciendo que no dejo de tener una condición médica para que lo diga Tú eres mi soberano ¿Sí? Antes no existían pastillas ¿Sí? Antes no existían farmacias Antes no existía nada de eso y a cada brujo era Dios ¿Sí? Y la presencia divina era mayor ¿Sí? Ah, que hay que cuidar la salud Sí, hay que cuidar la salud Claro Pero también hay que cuidar la emulna y la habitación que es más fuerte ¿Por qué pasa? Si hubiera realmente una hambruna y no hubiera farmacia no hubiera dinero no hubiera nada ¿Cómo entonces te vas a mantener? ¿Cómo vas a cuidar de la tu salud? Una buena pregunta ¿Cómo vas a cuidar tu salud? ¿Sí? ¿Cómo vas a cuidar tu salud? ¿Entonces te vas a morir? ¿Te vas a morir? Hay que cuidar la inmunidad y la habitación la fe y la confianza en la cadastro claro la vida puede ser turbulenta pero eso no significa que yo tenga que vivir dentro de la turbulencia que el mundo no cambia olvídate cambia tú eres tú tú eres un mundo personal ¿Sí? En el piqué algo lo menciona tú eres un mundo personal cambia tú mismo no necesitas que cambie el mundo cambia tú cuando tú cambias el otro cambia el otro cambia el otro cambia el otro cambia completamente cuando cada persona busca el cambiar en su propio mundo en su mundo personal ¿Sí? pero queremos que queremos vivir como reyes ¿Sí? sin dar realmente sin vivir bajo la realeza si queremos ser reyes queremos ser príncipes ¿Sí? pero a nuestro modo y nadie puede vivir al modo de nadie digo nadie puede vivir al modo así solo ¿Sí? hay que límites servir a cada grupo tiene límites y eso es lo que hay que aprender a tener límites claro cada persona tiene su pensamiento y cada persona piensa lo que desee pensar ¿Sí? muy bien pero es importante cuidar la inmunidad la fe y la confianza en el Cadojo ¿Sí? ¿Sí? Así ¿Sí? como creemos que hay aire respirar hay que cuidar de Santo Bendito ¿Sí? Gracias a Cadojo gracias ¿Verdad? a Jalino por este hermoso contenido ¿Sí? y este y este va a ser dedicado que hay una persona que está gravemente por las fuerzas de Maletotva y todo lo bueno y que escuchamos buenas noticias de Moshe Ben Bella ¿Sí? Israel dime rapidito Ok Ramin primero Tudara va por la por el Shur creo que fue muy edificante cuando siempre se nos impulsa la emuná cuando se nos se le da relleno esa emuná como que nos nos da más ánimo y creo que es algo que es muy importante Tudara por ese impulso pero tengo una sola duda que me quedó fue un comentario fuera de clase pero de clase pero que tú hiciste ahorita cuando tú comentaste vamos a decir que un padre en viuda y a los años se vuelve a casar y tiene una hija esos dos hijos si se pueden casar aunque sean del mismo padre vamos a ti porque eso si me entró como confusión yo también tenía esa misma confusión que tú tienes es un poquito confuso eso cuando estaba en el Shibul esta tarde vi eso y me estuvo raro también te estuvo con la cabeza porque ahorita me quedó todo eso en la cabeza como que no sé en otros tiempos sí pero a mí me estuvo también ese punto dice que nació de tu padre más se te permite eso en el 11 dice en el 11 en el 11 dice la desnudez de la hija de la esposa de tu padre que nació de tu padre tu hermana es no descubrirá su desnudez sí la desnudez de la hija de la esposa de la hija de la esposa de tu padre que nació de tu padre tu hermana no descubrirá su desnudez Rambá menciona más se te permite desposar a tu hermanastra puesto que ella no es tu hermana ni por parte de tu padre ni por parte de tu madre ah ok cuando no son consanguíneos exactamente ok ok así sí ahora sí ahora sí ahora sí o sea que si ambos tenían hijos y ellos cuando se casaron cada uno trajo sus hijos y se pueden casar ahí va esto da todo y gracias por el el chibre que fue muy muy bonito inclusive por eso es que no terminé la tienda nos lo dije en el chibre temprano sí porque no que yo haya fijado una cosa pero a mí me estuvo tan preguntando tan chocante eso porque no tendría muy bien claro es incesto exactamente es incesto pero sí es una hermanastra sí hermanastra hermanastra no consanguíneos son del mismo padre ni de la misma ni la misma madre así sí así sí gracias bueno por eso es que vemos que Tamar Tamar sí Amnon Amnon ellos eran medios hermanos sí ella era hermanastra sí si es hermanastra sí ella se podía casar sí pero Amnon actuó de una forma equivocada sí con ella bueno gracias entonces no se me retire mi estudiante acá y a toda la familia de Facebook gracias por permitirme tenerlos esta noche con nosotros espero que hayan tenido un maravilloso día sí y no se olvide compartir el video para que otras personas también puedan conocer más del tema sería verdad de gran apoyo de su parte y se lo agradecería mucho saludos a Mónica y a Jenny sí y a todos los que están viendo el el si gracias a los presentes que a cada grupo me los cuide que tengan maravilloso comienzo de semana con todos los éxitos buenas noticias y salud bueno verdad salud alimento trabajo en una fe todo lo bueno sí que podamos cada día alcanzar los niveles espirituales que acá de nosotros y que mañana puedan amanecer verdad con una alegría grande con un y le faneja con gran agradecimiento y con gran bendición será hasta entonces no se me dejan amén 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 no se me dejan